Bueno, gracias a la bendición de Dios, todos estamos tranquilos, hemos sacado el partido adelante, hemos tenido los tres puntos, ya estamos clasificados al Zonal, que era la meta uno que tenemos en nuestra cabeza, a seguir peleando, siempre con humildad, con respeto a los demás equipos, y eso. Ahora, es cierto que ustedes, al igual que el millón, han alcanzado la clasificación, el torneo ha sido un tanto competitivo, pero es totalmente distinto ya a un Zonal. Sí, pues no, toca seguir adelante, pensar en lo que viene, tratar de quedar primeros en esta etapa, a ver si es que la unión desmaya, y clasificarnos como primero, el Zonal debe ser más duro, estamos mentalizados en eso, y a trabajar, y a seguir dándole para adelante. ¿Será necesario, de pronto, que la gente se vaya identificando con el equipo de ustedes, que les respalde, y de esta manera, pues obviamente, hacer fuerza para seguir adelante? No, sí, eso es muy importante. Igual tenemos el compañerismo, que es lo esencial, donde podemos manejarnos todos, y, sí, necesitamos el apoyo de la hinchada, de aquí, de la Tacunga, para el Zonal, a sacar los tres puntos en cualquier lado. Muy bien.